¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El COVID-19 te ha afectado mentalmente o físicamente? Físicamente y un poco económicamente, puesto que ya no hay eventos de lucha libre, no se puede ir a entrenar y hay mucha contingencia todavía con lo del COVID. ¿Qué o quién fue tu inspiración para ser luchadora? Hace alrededor de tres años, un tío mío falleció. Subí a luchar como Cosmos. Y dado a eso, mi hermano y yo decidimos empezar a entrenar lucha. ¿Quién te entregó? A mí, mi primer entrenador fue Furia Verde y ahorita es cobradorada. ¿Cuánto tiempo llevas como luchadora? Como luchadora profesional, apenas llevo un par de meses. Gente, como yo digo, como me dijo en todas mis entrevistas, no me interesa, si ya 10 años, 20 años, un año, lleva meses. Yo creo que me interesa es que la persona la conozcan a través del mundo entero y ustedes, pues, saquen sus propias conclusiones. De hecho, la joven adulta me admitió que esta es su primera entrevista, que estaba un poco nerviosa y que, mi gente, vamos a entenderla. Es fácil, cualquier tipo de luchadora que esté en una entrevista siempre está con nervios porque nunca se sabe lo que le van a preguntar. Ok, tu primera lucha, tu debut, ¿cómo te sentiste de camino al ring contra la gente enfrentarte y ganaste o perdiste esa lucha? Esa lucha la gané. Soy del bando rudo. Y sí, fueron muchos nervios al entrar, pero una vez que ya estás arriba y sientes la atención del público, cambia mucho la expectativa y te vas relajando poco a poco. ¿Por qué reina malicia y por qué usas máscara? Ah, reina malicia, porque desde que yo entrenaba me decían que tenía un aspecto muy malo, o sea, me decían, desde el momento en que yo pisé un ring, me decían que se veía que yo era para el bando rudo, que me veía con un aspecto muy malicioso. Entonces, de ahí surgió malicia. Y mi máscara, porque tengo unos rasgos en honor a mi tío, puesto que esta ahorita lleva los ojos, este ojo tapado es por mi hermano, puesto que su máscara está así. Y por mi tío yo solía llevar una estrella en la máscara original, la tengo. Sin mencionar nombre, ¿te has encontrado algún luchador o luchadora con quien te hayas enfrentado que por tu tío ser luchador se crea que tú eres envidia o estás pensando que gracias a tu tío es que eres luchadora? ¿Has encontrado ese tipo de problemas en alguna de tus luchas? No, en ninguna lucha he encontrado ese tipo de problemas. Es un ambiente, al parecer, y hasta ahora sano, donde nos apoyamos unos a otros, ¿no? Porque todos subimos bien y todos tenemos que bajar bien del ring. Palabras con luz, señoras y señores. Vamos a tratar de hacerlo bien, porque fuera de esa máscara, Reina Malicia es una muchacha que puede ser que esté estudiando, puede ser que esté trabajando, y ella necesita seguir su vida a lo normal como hay corriente. Así que nada de estar lastimando a un luchador o a mi luchadora por el mero hecho de que, pues, te tengo envidia, me caes mal. Así que vamos a tratarnos bien, porque eso es lo más importante. Reina, ¿te crees en alguna empresa o eres independiente? Soy independiente por ahora. Estaba en planes con Nieus, que de hecho es la empresa que me está comunicando con una arena de acá, de Cancún. Pero igual por contingencia, por lo del COVID y así, los planes están atrasando mucho. Y de hecho ese plan era desde que estaba en Puebla. Ok, se nota que era una muchacha joven. Cuando tú le dijiste a tus padres que tú querías ser luchadora, ¿qué te dijeron? Pues me apoyaron, de hecho me apoyaron desde el principio. Mi papá fue el que más me apoyó con la idea. Mi mamá también, pero igual la controversia de que te vas a lastimar, y te puedes quedar mal. Y así, pero poco a poco fueron notando que es un ambiente de verdad bonito. ¿Eres una hija única? Sí, bueno, somos cuatro hermanos, y yo soy la única mujer. A lo mejor por eso también, porque como dicen por ahí en México, eres la princesa de la casa. ¿Puede ser? ¿Actualmente tienes familiares luchadores? ¿Mande? ¿Actualmente tienes familiares luchadores? No. No. ¿Mande? ¿Tienes pareja? No. Porque si se buscara una pareja, pues muchas veces está el conflicto de que no entiendes que soy luchador, no entiendes que soy luchadora. Actualmente, ¿para quién te gustaría enfrentarte? Estás con una ansia loca de poderte enfrentarla. No, pues, de hecho, no tengo ansia sobre él. No he conocido o he notado a alguien que diga me da ansias de subir con esa persona. Hasta el momento no. ¿Cuál prefieres? ¿Triplea? ¿Cómo? ¿Cuál prefieres? ¿Triplea o Consejo Mundial? Consejo Mundial. ¿Alguna razón en particular? ¿Alguna qué? ¿Alguna razón del por qué prefieres el Consejo Mundial? Siento que en el Consejo Mundial hay más posibilidad de conocer, de viajar. Si algún día tuvieras una lucha de apuestas de máscara y tú perdieras tu máscara, ¿tú crees que se terminaría tu carrera como Reina Malicia o seguirías luchando con el mismo nombre pero sin máscara? Seguiría luchando con el mismo nombre pero sin máscara. Yo creo que el público que me ha llegado a conocer o me llegará a conocer se dará cuenta que no es una máscara, no es un traje, es mi desempeño. Y aunque eres ruda, ¿cómo te aceptan las niñas? ¿Cómo? Aunque eres ruda, ¿cómo te aceptan las niñas? Pues bien, hasta ahorita solo tengo una amiga dentro del ambiente, se llama Princesa Azteca, pero nos hemos llevado bien, con las chicas que han llegado a coincidir en eventos, no hay ningún problema, nos llevamos bien. ¿Y niñitas en el público, has encontrado alguna que sea como que dice tu fanática? ¿Niñitos? Sí, es más el ambiente infantil que el juvenil. Vamos a ver su densidad. Eso es bien bonito. Es muy bonito que los niños se te acerquen, te pedan un abrazo, una foto, un autógrafo, lo que sea. Desde ahí se ve que estás haciendo algo bien. Porque estás disponible o lo demás no importa. Bueno, Reina, ¿cómo te has sentido la entrevista? Bien, solo que a veces como que no hay, como que me trabo todavía un poco, pero sí, me gustó. Mire, mi gente, ella apenas lleva unos meses. Hay que entenderla, hay que comprenderla, hay que saberla tratar. No es fácil. Mire, y vamos a decir la verdad, muchas veces tú puedes tener 20, 30 años de la lucha libre y tú no sabes hacer una entrevista. Vamos a ser sinceros, porque yo me lo he encontrado así. No es que no te quieran dar una entrevista, es que no saben hacerlo. Muchas veces te dicen, ¿qué pregunta? Mándame las preguntas que tú me vas a hacer. Yo no tengo preguntas copiadas. Según va la conversación es que yo saco las entrevistas. Así que, mire, vamos a entenderla, vamos a comprenderla para que la muchacha se sienta bien, se sienta a gusto, se sienta cómoda. ¿Cómo te podemos conseguir en las redes sociales? Estoy en Facebook como Reina Malicia. Y en Instagram, déjame, chico, porque no me acuerdo. En Instagram estoy, estoy como Reina, guión bajo Malicia. Ok. ¿Algunas últimas palabras que quieras decirle a tus palabras picadas? El público FNRI, que tal vez este ambiente no sea para una mujer y muchas veces vas a encontrar trabas, sobre todo algunos chicos te van a decir que no, que esto no es para ti. Y va a haber entrenadores que incluso te digan, te van a golpear al nivel de un hombre, te van a tratar al nivel de un hombre. Pero eso no está mal. De hecho, eso te va a ayudar mucho. Y si esto de verdad te gusta, no te va a costar nada. Y lo vas a aprender muy fácil. Bueno, mi gente, Reina Malicia. R.E. C.A. Malicia. S.A. L. C.A. C.A. Reina Malicia. Vamos a escribirle, vamos a apoyarla. A través de nuestros perros. Viene, te queremos ver, te queremos conocer. Llevas meses, pero poco a poco vas aprendiendo. Y quién sabe si esta muchachita que lleva meses, el día menos pensado, ya la tenemos con campeonato, ya la tenemos siendo tremenda luchadora. Acuérdense que siempre lo digo, las grandes empresas las aplaudimos. Pero independiente, hay iguales o mejores que las grandes empresas. Gracias, Reina, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y una vez termine esto, podes respirar. Ok. Sí, muchas gracias. Pero vamos a seguir, vamos a seguir tu carrera y no va a ser ni la primera ni la última. Yo sé que la próxima vez que te entreviste vas a estar más tranquila, más sosegada. Y como dije, quién sabe si hasta eres campeona. Así que vamos a dejarlo aquí en un momento, mi gente. Y esto será todo por el momento. Pendiente a una nueva entrevista. Gracias, Reina. Muchas gracias. Igualmente, excelente día. Adiós.